Hola soy Arbe y hoy os traigo esta peculiar velita Bien, para empezar vamos a emplear estas ceras Es lámina de abeja coloreada Mecha, Q3, pero la Q0 también nos valdría Un cúter y una tijera Separamos Y vamos a escoger la lámina Vamos a empezar con una morada Para el centro de esta vela Voy a cambiarle la posición Si así es un poco incómodo cortar Así mejor A la mitad, más o menos, del alto de la lámina Trazamos una recta No son mitades justas, pero bueno, aproximadamente Y ahora con una de las partes cortamos en diagonal De un extremo al otro Esto, bueno, ya me habéis visto en otros tutoriales que hacía de cera de abeja Pues estos son los mismos pasos Solo que en vez de ser lámina de abeja sin colorear Es coloreada Así, ya tenemos otra vez Dos mitades Cogemos una de ellas Y le vamos a poner la mecha Ya sabéis En un extremo Apretamos Contra la lámina Y ahora Vamos a cortarle Como un centímetro Más o menos De lo que sobresale Y ahora, bueno, también Como ya hemos empleado más veces El secador Para que nos sea más fácil Manipular la lámina Y recordar El secador en caliente Y ahora Poquito a poco Pues la vamos enrollando Sobre sí misma Sobre la mecha Vamos a ir enrollando La lámina De cera de abeja Bueno, esto es Es muy facilito No tiene ninguna complicación Que no se escape del De lo que va a ser la base de la vela La cera Si se va Pues se corrige un poco Así Así tenemos La primera parte Ahora Cogemos Un color Clarito Para que haya Contraste Vamos a aplicarle Voy a coger Otra esquina mejor Esa que está un poquito rota La aplicamos calor Con el secador Y ahora Vamos a Envolver esta velita Con la otra Con la lámina Clarita Para que se nos vaya Quedando El centro de la vela Oscura Después más clara Después le pondremos el verde Y al final El rosa Cortamos Eh Que nos sobre Que nos sobre un poquito Mejor eh Es preferible Que nos sobre A quedarnos cortos La aplicamos calor Otra vez Así Y Envolvemos Como si fuera Un cucurucho Nos parece Un cucurucho Helado Así Después ya Recortaremos Esto que nos sobra De la parte Baja De la vela Cogemos El verde Como ya os había Dicho Y hacemos Lo mismo Que con el blanco Le tomamos Más o menos Una medida Y cortamos Un cuarto De circunferencia Como si fuera Un abanico Y Envolvemos Damos calor Por supuesto Y ahora Envolvemos Veis Que nos va quedando Y ahora El color Rosa Rosa Oscuro Tengo que decir Que estas Las niñas Nuevas Son Muy fáciles De trabajar Con ellas Y tienen Unos colores Muy bonitos Unos tonos Pastel Muy bonitos Con el rojo Hacemos lo mismo Aplicamos calor Ya veis Es una Es que esto Es una vela Muy facilita De hacer Que no lo hemos Hecho hasta ahora Y da un resultado Al final Cuando la estas Consumiendo Es un resultado Muy bonito Bien Aquí no hemos Llegado hasta arriba Pero no importa No importa Realmente Vamos a cortar Primero El exceso De la parte inferior Por haberlo Hecho a ojo Si tomáramos Unas medidas Con Una Una hojita De papel Pues Habríamos Nos habría quedado Menos cera Que cortar Aquí tenemos La vela Más o menos A la vela Aún nos falta Nos falta Lo más importante Cortarla A la vela Aquí en la parte superior Pretendo que se me vean Los colores interiores De la vela Ya veis Que esta blandita La cera No os preocupéis La mecha No se va a cortar Con cuidadito Y acabamos De darle forma A esta velita Esto se pueden añadir Las capas Que queráis Eso si Recordad Cuantas más capas De mayor grosor Debe ser la mecha Cortamos el exceso de mecha Damos forma Que se nos vea bien Los colores Con más capas Y va a quedar más bonita La parte superior También es cierto Aquí se ve un poquito Y aquí el resultado final Muchas gracias por verme Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!